Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Hoy es 9, 9 de enero de 2023, estamos estrenando el año. Bueno, reciban el saludo detrás de cámara de Kelly Ernesto Colina y de Nati. Por supuesto, de quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy es el 9 de enero de 2023. Nuestro invitado de hoy es el alcalde del municipio Carirubana, Abel Petit. ¿Usted quiere conversar con él? Bueno, están nuestras redes sociales a su orden. También el 0414 682 23 82. Hoy vamos por Instagram, Nati. Vamos a intentarlo. Vamos a ir entonces por las redes. En vivo, cuando el alcalde esté aquí con nosotros. Vamos a ver qué nos cuenta la historia. Según Vinicio Romero Martínez, nos dice que nace en California, Estados Unidos, Richard Nixon, en 1913. Y el 9 de enero de 1831, al anunciar Rafael Urdaneta, la muerte de Bolívar se expresa así. Las pasiones, aún las más encarnizadas, deben darse por satisfechas, pues el libertador no pertenece sino a la historia y alrededor de su tumba debemos juntarnos para revivir la patria y meditar sobre la situación angustiosa de Colombia, dijo Rafael Urdaneta. 9 de enero de 1915, nace en un mocaro alto estado Lara, el pintor Trino Orozco. Un día como hoy, en 1965, el Consejo de Maracaibo readopta como escudo de armas de la ciudad marabiner que le fue conferido por Felipe IV en 1634. Vamos con el Santoral para hoy, 9 de enero de 2023, Eulogio de Córdoba, Celso, Marcelino y Fortunato. Fortunato, no recuerdo a nadie. Marcelino, sí, Marcelino Bravo y Marcelino Ceballos. Estuvo de cumpleaños este fin de semana. Celso, Celso Pacheco y Celso Martí. Eulogio de Córdoba, de Córdoba a nadie, pero Eulogio, sí. Eulogio Tarife, Eulogio Galicia, Popular Cuco. Sí, señor. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerde que el alcalde Abel Petite es nuestro entrevistado de hoy en Desayuno de Noticias. Y en el 2023, por supuesto que sí, están con nosotros nuestros patrocinantes, siempre fieles con nosotros. Adelante, que le resto con ellos. Inter, Inter recibe a los clientes de Movistar TV para que sigan disfrutando del servicio de TV por suscripción a través de Inter Televisión Satelital. No necesitas cambiar tus decodificadores ni antena. Ingresa en inter.com. Ve Movistar TV y obtén tu número de cliente Inter. Inter, actualiza tus datos y selecciona el plan de programación. ¿Qué prefieras? Pagarás tu misma mensualidad hasta el final del periodo de transición que será hasta diciembre de este año. Al seleccionar uno de sus planes, recibirás dos meses sin costo el canal premium exclusivo de Inter BIM Sport con lo mejor del béisbol profesional. Inter está para ti. Para consultar, escríbeles vía WhatsApp al 041200 Inter. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. En el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social. En esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Ahora, allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú. Diga que va de mi parte, tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisú, no, no te engañamos. No señor, en Proquisú, lo mejor. A ti te gusta el karate, a mí me gusta el karate y a tu hijo también le gusta. ¿Qué estás esperando para inscribirlo en el dojo Mizucan, ubicado allí en el unicentro Plaza, en la avenida Jacinto Lara? Allí está el dojo Mizucan con el sensei Simón J. Petit y el maestro Chony Aguilar. Eso es disciplina, eso es respeto. Dojo Mizucan, avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. ¡Contáctalo! Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. ¡Ajá señores! En Pixel consigue usted todo lo que busca en materia de celulares, claro que sí. Allí, hable con Douglas, comuníquese con él. ¿Usted quiere un sándwich? ¿Quiere tomarse un café? También allí en el Unicentro Plaza. En Pixel puede pedirlo con todo gusto. ¿Cómo quiere la empanada, frita o asada? Allí también se la sirven. Por supuesto que sí, en Pixel, Unicentro Plaza. ¿Quieres practicar karate? Allí también, porque ahí está el sensei Simón J. Petit, mi hijo, esperándole con el dojo. Mi sukan. Vamos de inmediato con el Universal. Vamos a ver qué tiene el Universal. Partidarios de Bolsonaro asaltan las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil. Los extremistas se niegan a aceptar la victoria de Lula en las elecciones del pasado mes de octubre. Lula Silva decretó la intervención federal en Brasil y responsabilizó, mejor dicho, a Jair Bolsonaro, a quien calificó de genocida. Retorno a clases este lunes se hará con bioseguridad. La comunidad internacional reacciona ante los disturbios en Brasil. Al menos 40 muertos y 78 heridos al chocar de autobuses en Senegal. Venezuela y Colombia abrirán toda la frontera para paso de bienes y personas. Y vamos a ver con el 2000, vamos a ir con el 2001 online. Alerta, así estafan los choros vía WhatsApp. Desde que inició el año ha habido muchos casos de robos de cuentas de WhatsApp y se han difundido un lead falso. Pendiente con eso ustedes. Lula Silva, vándalos fascistas serán encontrados y castigados, dijo Lula. Asciende a 11 la cifra de fedecidos por intoxicación etílica en Yaracuy. Sorpresa de blanco en Mérida. Pico el Águila registró su primera nevada del año. Tribunal ordena captura de diputados de la Asamblea Nacional 2015. Y los bancos no trabajan hoy. Hoy es feriado bancario. Se guarda por el Día de Reyes. Sí. Meridiano. Orlando Arcia no tuvo piedad ante Cardenales en Triunfo de Leones. Siete carreras por cuatro ganaron los Leones del Caracas a los Cardenales del Ara. Tiburones tumban a Magallanes del liderato y salen del sótano. Y Robert Pérez dice del Magallanes, debemos estar más concentrados. Nuestros batadores se esfuerzan por tener más preparación. Esto y más declaró el coax de bateo de los navegantes del Magallanes. Toda la vida lo vimos con el uniforme Cardenales. Se ve extraño con el uniforme Magallanes. Rey de Erascanio, deseo y puedo ayudar en cualquier base. Y José Rondón, recordemos que Rondón sufrió un desmayo por deshidratación. Y Yadier Molina, tras la primera semana del round robin, estamos batallando. Dijo el manager debutante. Aquí con los navegantes. Los navegantes del Magallanes. Vamos a ver si logramos abrir algún portal de acá del Estado Falcón. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver qué nos tiene. Nuevo día. Nuevo día. Esta es la medida de Lula ante el asalto al Congreso. Hay orden de aprehensión contra la extinta Asamblea Nacional. Protesta. Hoy, por parte de los educadores, regresó a clases en medio de reclamos salariales. Declaración conjunta, fortalece relaciones colombo-venezolanas. Ulises Dahl, ratificado como presidente del CLEF. Solicitan ayuda para niños quemados con gasolina. Creo que está en el centro de salud. No, en el hospital de niños. Ratificada la presidenta de la Cámara Municipal de Caritubana. Allí no hubo sorpresas. Consejal Molleda, ratificado como presidente en Miranda. Gremio docente falconiano en la calle desde el 9 de enero. Tiendas del centro de punto fijo. Hicieron estos primeros días desoladas y sin rebajas. Nuevo día. Nombran nuevo canciller y presidente de PDVSA. Este en el impreso. Este viernes 6 de enero, Nicolás Maduro anunció cambios en el gabinete. Esta es la portada que está en la página de Nuevo Día. Esto es desayuno de noticias. Recuerde que el alcalde, el alcalde Abel Petit, va a estar con nosotros en el segmento de entrevistas. Vamos a ir a publicidad y ya regresamos con más. Hoy en Desayuno de Noticias, 9 de enero de 2023. Primer programa del año. Adelante, Kelly. ¡Gracias! 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 Inicio del espacio publicitar. Nails by Lucy PF. La mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura. Sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina. Esmaltado semipermanente. Sistemas en poligel. Sistemas en resina. Y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio. Y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 044-652-2718 o llama al 0412-145-6498. Nails by Lucy PF. La opción ideal para lucir como una reina. Llegó Exquisiteces a la IFAR. Para Navidad ofrece las tradicionales hallacas. En pasapalos, pequeños, pisita, pastelitos. Y ricas tortas, dulces variados. Y si lo prefiere para llevar, también se la ofrecemos. La merienda escolar para su niño, también la tenemos. Síguenos. Arroba Exquisiteces a la IFAR. En las virtudes, el Minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal. Somos Falcón. Hoy, regreso en Desayuno de Noticias. Hoy, regreso en Desayuno de Noticias. Municipio Cari Urbana, Abel Petit, primera autoridad de nuestra jurisdicción. Estaremos conversando con él de diversos tópicos. Usted puede participar a través de nuestras redes y, por supuesto, a través del 0414-682-2382. Vía WhatsApp, vía Facebook, como usted quiera. Saludos para Marcos Caña. Jesús aparece ante sus discípulos. Nos escribe el intercesor. Gracias. Marcos Caña. Marcos Caña creo que está en este momento en Madrid. Sí. No estoy mal informado. Espero que esté en España. Saludos para Ángel Armando Oviedo. Sí, señor. Saludos para él. José Luis Reyes también. Yamiletei también. Pendiente de Desayuno de Noticias. Saludos. Siempre es grato saber de estas personas que nos están siguiendo. Bueno, según la publicación de hoy, el dólar amaneció a 18.61. ¿Oíste, Nati? Eso es por el Banco Central. que, por cierto, que esto lo que ha hecho es que la gente ya, por ejemplo, en la bodeguita no va a comprar, porque si va a comprar en la bodeguita te quieren poner el dólar a un precio inaccesible. Entonces, la EDED realmente se va a los lugares donde le venden al precio del Banco Central. Claro, hay que cuadrar muchas cosas y hay que corregir otras tantas. En nuestra economía, en nuestra deformada economía, donde la inflación nos está, pues, comiendo, está galopando la inflación. Entonces, cada vez hacemos menos, hacemos menos con mayor cantidad. O sea, tienes que gastar más. Lo que antes hacían las familias con lo que le enviaban del exterior, ya no les alcanza. En absoluto. Es increíble. Dice, ¿a qué quiere hacer pesimista? Hay que enfrentarlas y trabajar, por supuesto. Pero, hay que ser realista también. Esto es desayuno de noticias. Les recuerdo que nuestro invitado es Abel Petit. Kelly y Ernesto, vamos con nuestros patrocinantes. Adelante. Inter recibe a los clientes de Movistar TV para que sigan disfrutando del servicio de TV por suscripción a través de Inter Televisión Satelital. No necesitas cambiar tus decodificadores ni antena. Ingresa en inter.com. Ve Movistar TV y obtén tu número de cliente Inter. Actualiza tus datos y selecciona el plan de programación. ¿Qué prefieras? Pagarás tu misma mensualidad hasta el final del periodo de transición, que será hasta diciembre de este año. Al seleccionar uno de sus planes, recibirás dos meses sin costo el canal premium exclusivo de Inter BIM Sport con lo mejor del béisbol profesional. Inter está para ti. Para consultar, escríbeles vía WhatsApp al 041200 Inter. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas y señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista, allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor, tenemos ofertas especiales en Proquisú, diga que va de mi parte, tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisú, no, no te engañamos, no señor, en Proquisú, lo mejor. A ti te gusta el karate, a mí me gusta el karate y a tu hijo también le gusta. Estás esperando para inscribirlo en el dojo Mizucan, ubicado allí en el unicentro Plaza, en la avenida Jacinto Lara. Allí está el dojo Mizucan con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar. Eso es disciplina, eso es respeto, dojo Mizucan, avenida Jacinto Lara de Punto Fijo, contáctalo. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, unicentro Plaza. Sí señor, en Pixel puedes buscar lo que necesites para tu celular en el unicentro Plaza. Ahí está Douglas y por supuesto allí en la avenida Jacinto Lara, además del celular, lo que quieras ponerle al celular, si quieres cambiarlo, si quieres cambiar de línea, todos esos detalles los conversas allí en el unicentro Plaza. Si quieres tomarte un café, comarte un sándwich, una empanada frita o asada, como tú lo desees. Si quieres practicar karate, allí en el unicentro está pues el sensei Simo J. Petit, mi hijo, con el dojo Mizuka. Ahora, esto es Desayuno de Noticias. Les recuerdo que nuestro invitado de hoy es el alcalde del municipio Cariduana, Abel Petit. Saludos para la abogada Rosa Manaure. Siempre está allí pues al pie del cañón con nosotros. Así ha sido durante todos estos años. Los 18 años, Nati, ¿verdad? Vamos a los 19. Son apenas 19 años entonces que cumplimos este año, Nati. Tú no estuviste los primeros 18, Kelly sí. Hoy cumples cuatro años aquí. Sí, oye, qué bueno. Felicitaciones. ¡Aguante y fortaleza! Bueno, Kelly tiene 23 años, ¿no? Sí, Kelly tiene 23 años. Un ejemplo de fortaleza y voluntad aquí en Falconía. Sí, señor. ¿No hay ganas de trabajar? Por supuesto que sí. Vamos a ir a publicidad al regreso, esperamos ya, pues, contar con la presencia del ciudadano alcalde del municipio Cariduana, Abel Petit. Vamos y venimos. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong, el rey de su economía, el legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias, por acá, por el canal 6 Falconía, y estamos transmitiendo también en vivo, Nati, apúntame, por Instagram, claro que sí. Falconía, Falconía TV, y creo que Abel Petit también, ¿no? Sí, señor, soy Abel Petit también. Así que estamos por, usted no tiene excusa para no vernos, así que ya lo sabe, estamos al aire en el primer programa del 2023 y gracias Ciudadano Alcalde que accedió pues a hacer este primer programa con nosotros acá en Falconía. Buenos días, alcalde, ¿cómo está usted? Bueno, buenos días, Epifano, buenos días a todos, los televidentes de Falconía, un placer estar acompañándote en este primer programa del año 2023, bueno, para hablar de la gestión municipal y lo que viene para este año 2023, cargado, bueno, de mucho trabajo, de mucha disposición, bueno, de un trabajo articulado con los tres niveles de gobierno, nacional, presidente Nicolás Maduro, regional, Víctor Clark, gobernador del Estado, y a nivel municipal, este servidor junto a todo el equipo que nos acompaña. Alcalde, comentábamos fuera de cámara lo relacionado con la misa del deporte, con el Día de Reyes en la iglesia San Martín de Porres, y yo estuve presente y también fui a la plaza. Se sintió un ambiente muy bonito, una cosa bien bonita entre deportistas que incluso Erwin Díaz en sus palabras le hizo una especie de reclamo pero de la mejor manera. Le hizo una cosa que a mí me pareció bonito, ¿no? La forma en que él se dirigió a las autoridades con todo respeto y con una cosa en cuanto a atención, dijo pues Erwin Díaz que a quien quiero felicitar públicamente, esa hazaña de estar en el alt-star a nivel mundial del softball, eso no se hace todos los días y que lo haya hecho un paraguanero, qué cosa más bonita definitivamente. Y entonces parto de ese ambiente bonito pero realista que hay en la parte deportiva. Comencemos por ahí porque yo sé que a usted le gusta. a usted le encanta la parte deportiva porque ya estuvo en Fundefal que por cierto mucha gente dijo no, ya Abel Petit se va a quemar, se va a Fundefal, ya no va a hacer más nada Abel Petit y parece que usted por encima de todas las, de todos los pronósticos, bueno, los venció y aquí está. Bueno, sí, el día del deporte, bueno, tuvimos la misa que se celebra anualmente ya 78 años de manera ininterrumpida a nivel nacional y bueno, aquí en Carirubana bueno, tremendas actividades se montaron tanto la misa de Acción de Gracia como la actividad en la Plaza Bolívar de Punto Fijo para, bueno, homenajear a todos los deportistas, glorias deportivas, entrenadores, promotores deportivos, asociaciones, clubes, federaciones bueno, que hacen vida en este bonito, en esta bonita actividad que, bueno, que estamos comprometidos a través de las políticas deportivas del presidente Nicolás Maduro y, bueno, a nivel regional gobernador Víctor Clar, por supuesto, nosotros a nivel municipal seguir potenciando no solamente la masificación y desarrollo deportivo sino el alto rendimiento. Un compromiso que tenemos, hemos venido acompañando, apoyando, este, por la alcaldía de Carirubana, por el Instituto Municipal de Deporte que dirige el profesor Frank Weffer que ha venido haciendo un trabajo bien importante de acercamiento, de trabajo en equipo con, bueno, con todas las asociaciones que hacen vida en el municipio de Carirubana y donde, bueno, tenemos esa voluntad de llevar a Carirubana a los primeros lugares con unas políticas deportivas acertadas en cuanto al enfoque que debemos manejar para este año 2023. y en cuanto a la atención lo escuché dar unas declaraciones ese día, profesor, donde ponía parte de lo que usted había dicho en campaña, que por cierto, anoche revisaba lo de los 100, los objetivos, en cada uno que conseguí un folleto por allá guardado y estuve revisando algunas cosas y una de las cosas que usted planteaba la decía el profesor dando las declaraciones que pronto va a entrar ya se está encaminando que es la parte médica con la atención médica con el doctor creo que Juan Hernández Juan Hernández está en eso para hacer un equipo el doctor Bueno que también trabaja con nosotros si Jaime está ahí también y por supuesto una atención no solamente para los atletas sino porque recordemos que los atletas no se hacen solos sino con el apoyo de los entrenadores de los promotores deportivos y bueno, es una atención que mediante la nueva ordenanza también que impulsamos a través del apoyo por los concejales del municipio de Cari Urbana bueno, ya se aprobó y está en vigencia a partir de este año 2023 una ordenanza bastante completa que lleva la integración en este caso del plan de gestión deportiva del municipio de Cari Urbana donde encierra todos los subsistemas deportivos y bueno y donde se le da un enfoque también entre esas en ese enfoque a los adultos mayores que no estaban contemplados a nivel de la ley nosotros la incorporamos a través de la ordenanza municipal la atención a los clubes de tercera edad sí, los clubes de tercera edad y me gustó mucho la parte deportiva porque eso eso es esencial eso es columna vertebral para los muchachos para los atletas que puedan representar y además sentirse apoyados porque no es lo mismo que tú estés representando a tu municipio y no te no te atiendan claro pero si te atienden además de tener el orgullo de que representas a tu municipio te sientes respaldado y le das con más ganas el asunto así es por la alcaldía de Cari Urbana a través del despacho y por supuesto a través del municipio de deporte se ha prestado mucho apoyo al tema de los viajes el tema viático uniformidad material deportivo bueno en fin lo que tenemos que hacer lo que debemos hacer para que el deporte siga creciendo y siga afianzándose en este caso el estado Falcón a través de Cari Urbana como uno de los semilleros importantes en todo este cuadro medallero a nivel en este caso nacional e incluso a nivel internacional muy buenas representaciones en este en cuanto a a las diferentes disciplinas deportivas bueno en cada uno del calendario 2022 le escribe Celestino Pulido buenos días Celestino como estas tu dice los basqueteros del ayer vamos a rendirle un homenaje a la leyenda del baloncesto Harry Álvarez en la cancha Carlos Gutiérrez de Banco Obrero este sábado 14 a partir de las 10 de la mañana lo esta invitando merecido reconocimiento claro vamos a asistir con el favor de Dios y bueno vamos a hacer acto de presencia ahí ya que somos amantes del baloncesto si señor por acá me dicen en las margaritas dice Juan Jesús Esparza lo estamos esperando dice con las acciones del buen gobierno dice Jesús Esparza comencemos en eso con eso del buen gobierno aprovechando a Jesús Esparza que lo esta pidiendo para las margaritas si donde comienzan los operativos de Carirugana efectivamente Carirugana Bella creo que se llama Carirugana Bella si venimos ahorita ya impulsando el tema de lo que es los servicios públicos tenemos uno por supuesto el contacto permanente con las comunidades ya nos refleja un diagnóstico en cuanto a los servicios públicos que hay que atender el tema iluminación el tema bacheo y asfaltado el tema limpieza y ornato son los temas medulares incluso con la semaforización que estamos también trabajándola donde ya bueno en el día de hoy vamos a estar en varios puntos en la entrada de punto fijo en los cementerios vamos a abordar el tema de los cementerios y este bueno por razones ya naturales las lluvias y todo ha crecido en este caso mucha maleza mucha en este caso bueno los cujíes maleza y estamos ahorita atendiendo esa necesidad a través de un comando integral que conforme que está dirigido por miguel gonzález presidente de imaseo está el ingeniero jose colina director de servicios públicos el jefe de servicios públicos semprun está trabajando con nosotros la oficina municipal el ambiente oma a través de todo el equipo que tenemos allí el trabajo articulado con la dirección de seguimiento y control que dirige el ingeniero pedro gonzález y así poder darle el rostro que tiene que tener cari rubana en miras al mes de febrero que se celebra el día de punto fijo estaremos trabajando consolidando también el tema de iluminación junto a los trabajos que viene realizando el gobernador víctor clar en las diferentes avenidas y poder nosotros además de las avenidas consolidar las avenidas en los sectores populares en los sectores de las cuatro parroquias del municipio cari rubana trabajo que ya hemos venido haciendo y ahorita vamos a consolidar a través de este mes de enero alcalde no es lo mismo pedir agua que darla decía un político del PCV de acuerdo en una época decía no es lo mismo cuando yo estaba en la oposición que cuando llegué al poder usted estaba como le dije revisando algunos puntos de su programa de plan de gestión plan de gestión y veo que algunos se han cumplido y otros por supuesto no se ha podido la iluminación sé que allí ha tenido todo el apoyo de parte de la gobernación de Víctor Clarice sigue haciendo un trabajo que por cierto debo aplaudir que las últimas iluminaciones son estupendas una cosa increíble eso parece un estadio donde quiera que le meten batalla y eso por supuesto que trae cosas buenas alrededor no solamente que vas a iluminar el pedazo sino que vas a correr del malandro porque a los malandros no les gusta te da una sensación de seguridad efectivamente eso es la esa parte importante también en la parte de lo que era la conexión a internet no sé si en la Plaza Bolívar todavía se sigue la gente de Punta Carón siempre lo pide que por favor que ellos quieren que en la Plaza de Punta Carón también lo haya y en Santana pude comprobar en una oportunidad que sí estaba funcionando no sé si ahorita está funcionando porque tengo días que no que no voy a la plaza voy a Tumaruse nada más y no llego hasta allá hasta Santa Ana pero hay cosas pendientes por ejemplo lo de las casas casas hay gente por ahí me escribía Geisa Geisa Guerrero creo que es el apellido de Geisa decía tengo papeles en Invica desde hace mucho tiempo y hay cosas que me piden que son que no se pueden llevar por ejemplo notariar unos papeles notariar unas cosas eso cuesta mucho dinero el alcalde debería revisar algunos de lo que son esos requisitos para el centro de punto fijo piden también cierto cierto bacheo cosa que está dentro de lo que usted está está manifestando pero hay lugares que son como emblemáticos lugares que no se han podido y que tienen una falla por ejemplo esa avenida que viene desde la policlínica de especialidades pasa allí pues frente al páramo parece una falla que tiene desde allá el colector caído de 30 pulgadas exactamente háblenos de eso puede irlo desglosando como usted mejor quiera con respecto al tema vivienda bueno se viene trabajando a través de la gran misión vivienda Venezuela trabajo que viene desarrollando el presidente Nicolás Maduro el gobernador Víctor Clark a través de la entrega de los apartamentos en Ciudad Caquetillo donde bueno se han entregado una muy buena cantidad pasa que hay una demanda alta que debemos seguir atendiendo hay otros proyectos que se vienen desarrollando que están ahorita en el tapete el proyecto Punto Fijo 428 la gracia de Dios el proyecto Olga Camacho los varios proyectos que hemos venido trabajando impulsando incluso mucho antes de yo haber obtenido gracias a Dios gracias al apoyo del pueblo la alcaldía de Carirugana la victoria en la alcaldía de Carirugana y vamos a seguir trabajando en esos planes con respecto a INVICA nosotros allí bueno INVICA en este año 2022 hizo varias entregas de donaciones entrega de créditos para material de construcción para material de construcción para material de construcción mejoras para tanques de recipientes para almacenar agua tema bueno también se ha dado un crédito para lo que es el tema imprenorización ya con la temporada de lluvia que gracias a Dios ya viene pasando que nos golpeó bastante fuerte y donde seguiremos trabajando en proyectos para este año 2023 de la mano con el presidente Nicolás Maduro y la gran misión vivienda Venezuela por supuesto en concordancia con todo ese trabajo que viene y el esfuerzo que viene realizando el gobernador Víctor Clara a nivel regional con el tema de vivienda por lo pronto se siguen trabajando otras torres de lo que es Ciudad Caquetillo para seguir dando respuesta a la demanda habitacional y bueno con los proyectos estos que acabo de mencionar que ya están estructurados y bueno estamos buscando con el favor de Dios la aprobación de recursos por parte del Ejecutivo Nacional para poder ejecutar esa es una de las cosas con respecto al trabajo de lo que es el asfaltado venimos realizando ya un trabajo de bacheo y asfaltado vamos a continuar consolidando las calles principales del centro de Punto Fijo que han sido bastante afectadas aunado a botes en este caso de agua potable y agua servida que bueno no solamente perjudican a nuestra ciudadanía desde el punto de vista sanitario sino también deterioran la vialidad bueno estamos ya tenemos el levantamiento estamos trabajando además del trabajo que viene realizando hidrofalcón en la corrección de alguna fuga entonces que actualmente se han detectado más de 70 fugas aquí en las cuatro parroquias y se vienen trabajando y se vienen atendiendo para poder realizar las labores de bacheo no es realizar el bacheo o el asfaltado por hacerlo sino que bueno perduran el tiempo hay que hacer ese trabajo en la corrección de agua potable en este caso de fugas de agua potable y de agua servida que se unen y el camino por supuesto perjudican a todo el mundo le preguntan alcalde pregunta puente Belio dice ha hecho usted trámites para que abra la oficina de canteben punto fijo dice que si ha tenido alguna reunión con ellos algún contacto aparentemente todo estaría listo pero que no terminan de abrirla si hay un trabajo ahí que se viene realizando a través del gobernador y este servidor para la el centro de atención por cantebe que es justo y necesario ahí este están como tú mismo lo acabas de decir están bastante adelantados los trabajos bueno estamos esperando ya por parte en este caso del ministro y del presidente cantebe bueno que se haga efectivamente la apertura de la oficina en este caso comercial de punto fijo que es necesaria y bueno y ya es injusto alcalde que la gente tenga que ir a coro resolver un problema de canteben aquí debemos tener nuestra oficina de atención en este caso al usuario en el municipio de Carilubana y en eso estamos ya haciendo varias gestiones hay un tema que también tocan el tema de la gasolina si usted en vista de como se ven las cosas como alcalde aunque se sabe que no tiene como se dice injerencia pero podría servir de puente para alguna solución le preguntan eso también si hemos planteado bueno hemos planteado la necesidad bueno de una mejor atención para los usuarios y en este caso las personas diariamente utilizan necesitan el combustible para realizar sus labores no solamente a nivel de un trabajo sino también traslado a los diferentes centros educativos por supuesto el tema de salud hemos articulado hemos venido haciendo un trabajo con el Ray del Moral que es el director del ministerio del petróleo aquí en el estado de Falcón a través de las gestiones que se vienen realizando con el SRP para Guaná para buscar la manera pues en manera conjunta por el gobernador Víctor Clark que está muy pendiente del asunto a nivel del estado para poder bueno llegar a una solución y bueno minimizar en este caso las molestias para el tema del equipamiento de combustible vamos a ir a publicidad ya regresamos en esta interesante conversación con el ciudadano alcalde del municipio Carirubana Abel Petit al regreso hablemos un poco de la dotación de los bomberos de la dotación de la policía ese tipo de temas que son como se dice bien bien importantes para la comunidad bomberos y policías una cosa bien para mi gente que siempre está pendiente de ello a publicidad recuerde que el alcalde del municipio Carirubana está aquí hoy en desayuno de noticias en el primer programa del 2023 vamos y venimos inicio del espacio publicitario hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 6414 6414 4634 y vuelve a vivir en el siglo 21 0414 6414 4634 en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba mirasoles minimarket fin del espacio publicitario seguimos con desayuno de noticias estamos de vuelta en desayuno de noticias conversando ustedes y nosotros con el ciudadano alcalde del municipio Carirubana nos escribe Jorge Rodríguez Balado desde Madrid España deseándonos pues feliz año gracias Jorge Rodríguez Balado desde allá desde España siempre pendiente de nosotros igual nos escribe Richard García de despertar de noticias hoy llegó un poco tarde despertar de noticias Richard saludo para ti y pregunta por aquí bueno una fecha dice no creo que se refiere a la gasolina y al señor José Geraldo a propósito de las viviendas antes de ir con lo que habíamos dejado en el aire sobre la votación a la policía y la votación a bomberos pregunta José Geraldo por favor al alcalde ¿cómo van con las solicitudes que se hicieron para remodelación del hogar por Invica que están hechas desde el año pasado y que los interesados ya les hicieron las visitas de supervisión si eso ya va a salir bueno se están atendiendo y vienen saliendo son bastantes solicitudes y bueno a medida que va se le van inyectando recursos a través de los créditos adicionales en el municipal de vivienda se viene dando mayor atención con respecto al tema bomberos y policía bueno hemos venido trabajando junto a cada uno de los directores en este caso bomberos el comandante Robert Infante y policaria urbana el comandante José Lugo en la dotación de la uniformidad del personal el trabajo que este que tenemos ya para este año 2023 de la dotación de en este caso de patrullas para policaria urbana motocicleta y por supuesto el tema de importante el tema de afianzar lo que es el sistema en este caso de la red de emergencia a través de de seguir trabajando en repotenciación de unidades en la adquisición de nuevas unidades para el cuerpo de bomberos del municipio de Carirugana trabajo que ya los proyectos están listos estamos elevándolos a en este caso al ministerio como tal al almirante en jefe Remillo Ceballos y por supuesto el trabajo que venimos nosotros también a través del presupuesto 2023 que tenemos contemplado para bueno estas prioridades como tú mismo lo señalaste en cuanto a lo que es bomberos y lo que es el servicio policial la recolección de basura también a propósito que escuché de una de por allí de una comisión donde estaba Miguel González está ahí está allí y hace como un mes o un mes y algo Martí Hurtado conversaba con Miguel González sobre el servicio del aseo y exponía el hecho de que algunos camiones se habían dañado y estaban tratando pues de reparar otros sí incluso cómo vamos en ese claro hemos venido avanzando nosotros cuando recibimos la gestión solamente un solo camión operativo ya se ha logrado reparar seis camiones tenemos una flota de siete y vamos tenemos contemplado para este año repotenciar dos más y adquisición de un camión totalmente nuevo para bueno tener una frecuencia mínima de dos veces a la semana desde el punto de vista residencial y los servicios especiales que los comerciantes bueno quieran cancelar porque ese tiene otro valor pues ya es un servicio especial hay comerciantes aquí dueños de restaurantes que requieren que diariamente se recoja en este caso los desechos y residuos sólidos bueno eso tiene un costo y un tabulador correspondiente a la ordenanza le envía saludos y felicitaciones por su gestión el comisario jefe abogado edinson pernalete edinson pernalete bueno un gran amigo un gran profesional jubilado el punta cardón presente ya y siempre consecuente trabajando con el poder popular y bueno siempre trabajando en la asesoría del tema en este caso de la seguridad que es muy importante para nuestro municipio cuando usted se sienta a analizar lo que fue su gestión del 2022 lo que ha sido pues su gestión hasta este momento comienza un nuevo año que piensa que es la la tarea prioritaria que es lo lo esencial que se tiene pendiente para este año 2023 si la prioridad nosotros hemos hecho un trabajo a través de un abordaje con todos los sectores del municipio carilubana se peinaron en este caso los 307 sectores a través del presupuesto participativo y a través de un trabajo en este caso que se hizo con los líderes de calle jefe de comunidad para determinar cuáles son las prioridades en cada uno de los sectores ese estudio esa encuesta esa valoración dio que se debía enfocarse más en el tema de los servicios públicos háblese usted mismo lo informó ahorita licenciado el tema alumbrado público el tema en este caso asfaltado bacheo el tema bueno corrección de fugas de aguas blancas aguas hervidas colectores caídos temas transformadores importantes iluminación las principales avenidas y sectores del municipio carilubana en eso estamos enfocados en este año 2023 la prioridad en este caso de nuestro presupuesto para este año va a ser amparado también aunado también al tema salud importante lo que son los servicios públicos esa es la prioridad y en eso estamos enfocados y en eso estamos ya el día de hoy estamos dándole inicio a esta etapa de carilubana bella donde vamos a arrancar como ya lo informé desde la entrada de punto fijo y vamos a atender ahorita los campos santos los cementerios y seguir trabajando en la limpieza ornato desmalezamiento de nuestro municipio presupuesto participativo 2023 la parte social en que renglones se va pues a atacar con mayor mayor fuerza si bueno donativo en que vamos allí en esa donativo se hacen permanentemente la gestión nuestra se ha caracterizado por una gestión social dentro del punto de vista de lo que es la salud lo que son exámenes médicos tomografía resonancias magnéticas se ha venido dando mucho apoyo por la alcaldía de carilubana por fundaprisa que a través de la doctora mayelín llanes la presidenta de la fundación para la salud del municipio de carilubana que también en este caso directora del hospital calle sierra y bueno y se viene apoyando también mucho de fundaprisa a este hospital pues que es el hospital principal de aquí de paraguaná no solamente de carilubana sino de toda la península de paraguaná en eso estamos enfocados este mismo año vamos a trabajar por supuesto en atender a los ambulatorios este a los ambulatorios en este caso de las cuatro parroquias del municipio de carilubana en cuanto a la dotación de tensiómetros oxímetros bueno insumos médicos para la atención de los pacientes que requieran atención en cada uno de esos centros asistenciales es lo que tenemos proyectado para este año 2023 según lo que hemos en este caso presupuestado por cierto usted donó un tensiómetro en una campaña creo que era candidato a diputado al consuelo legislativo o algo así que lo había prometido Manón y Jorge Luis Ruiz yo recuerdo en ese momento que lo prometió por aquí y usted fue y creo que lo donó al ambulatorio de Punta Cardón correcto estoy recordando cuando usted habló del tensiómetro hemos hecho por supuesto donaciones de este tipo pero ya hace mucho tiempo ese tensiómetro ya debe estar hay que estar pendiente de esas cositas que son grandes parece un detallito son grandes detalles el tensiómetro es esencial eso es esencial para la atención de nuestro paciente y en eso estamos enfocados Carlitos Ocando le escribe para saludar y darle mi mayor respaldo al alcalde del PT dice Carlitos y agradecer su gestión con el transformador para el ambulatorio de las piedras a propósito de los ambulatorios y a propósito de la dotación que esto está diciendo Carlitos Ocando que le pusieron un transformador la ambulatoria de las piedras correcto si se quemó el transformador de las piedras y bueno hicimos la gestión a través de los líderes de calle jefe de comunidad Carlos Ocando dirigente nuestro del Partido Socialista Unido de Venezuela hizo el planteamiento e hicimos la atención bueno rápida a esa prioridad pues en eso estamos enfocados en cuanto al tema transformadores dándole prioridad incluso a los centros asistenciales y por supuesto a las escuelas las escuelas como las porque con esto de la pandemia con esto de que los muchachos no iban el vandalismo una serie de cosas que han pasado en las escuelas usted no tiene los recursos para dotar una escuela pero si sabemos que puede intervenir ahí medio paliar una situación como como se hoy comienzan las clases correcto supone como están las escuelas en Caritugana como está esa como dice ese 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 enfoque suyo hacia la parte educativa bueno si se ha venido trabajando ya sabemos como está lo del deporte pero en la parte educativa se ha venido trabajando en el tema de las escuelas a través de las bricomiles han venido recibiendo material en este caso de construcción material de impermeabilización cemento arena en este caso bloques para el mejoramiento pintura piezas sanitarias para el mejoramiento de varias escuelas del municipio de Caritugana y está es un programa permanente que en este caso el presidente Nicolás Maduro lanzó a nivel nacional y está apoyado por supuesto por el gobernador del estado Víctor Clar y por este servidor vamos a seguir trabajando en la recuperación de las escuelas no solamente las escuelas los liceos también y por supuesto los preescolares que son la competencia directa que tengo como alcalde según la ley orgánica del poder público municipal tenemos el diagnóstico tenemos 44 en este caso preescolares en el municipio y donde ya venimos priorizando para la atención y las reparaciones tanto de manera correctiva como de manera en este caso preventiva yo vuelvo a la parte deportiva y no es por no es por capricho sino que estaba recordando que se volvió a nombrar el estadio de fútbol lo escuché que lo volvió a mencionar el Inca exactamente cómo vamos con eso tenemos proyectado para este año 2023 el trabajo en este caso de ecuación y en este caso remodelación del estadio Inca de Punta Cardón estadio de fútbol donde bueno ya es una cantera de importantes atletas y bueno tenemos ese compromiso para este año 2023 y el gobernador también lo ha manifestado bueno juntos vamos a realizar ese trabajo con el favor de Dios para seguir beneficiando el deporte se ha venido trabajando fuertemente en el tema deportivo a través de todo este trabajo articulado que se viene haciendo no solamente a nivel del municipio que el gobernador ha venido trabajando en la independencia de Coro ahorita está trabajando en el estadio en este caso principal ubicado allá en los complejos de Fundefal y aquí en el club Manaure y bueno es justo y necesario ahora la inversión al estadio Inca de Punta Cardón para seguir bueno adecuando lo que es el tema futbolístico y a un lado otros trabajos que se vienen realizando importantes por parte del gobernador como es el tema del Peñaguile ya vienen bastante adelantados esos trabajos y bueno trabajos de alta calidad y donde bueno hay muy buenos comentarios del sector en este caso de la lucha libre y recorromana que bueno vienen reconociendo esa labor bueno que por supuesto nosotros auspiciamos y apoyamos pasé por allí por el Peñagilice de verdad que se ven bien y puedo decir con propiedad que se ven bien porque yo vi cuando a ese gimnasio se le hizo la reestructuración en su momento y una dotación espectacular en aquel momento y ahora está quedando muy bonito y ojalá pues podamos resguardarlo y cuidarlo entre todos porque el secreto de esas cosas es el resguardo a las instalaciones deportivas en el sentido de propiedad sentido de propiedad y en este caso de pertenencia de pertenencia mejor dicho para poder conservar y bueno y resguardar pues toda esa inversión que no solamente desde el punto de vista de infraestructura sino desde el punto de vista de dotación se está haciendo por parte del ejecutivo regional lidera nuestro gobernador Víctor Clar y bueno y donde vamos a también nosotros a ser vigilantes de esa de esa inversión de poder apoyar a que se mantengan esos espacios La parte económica alcalde de punto fijo para nadie es un secreto que la crisis nos ha golpeado nos ha dado como dice duro y algunos comerciantes se quejan de impuestos se quejan de una serie de cosas a pesar de que una de sus promesas fue la la revisión de algunos de algunos impuestos para dar facilidades a los comercios en esta zona y cumplir a través de un decreto en este caso que salió firmado a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre se hizo un descuento del 50% de impuestos en cuanto al tema agrícola pecuario y pesquero 50% desde el punto de vista turístico a posadas y hoteles y el 15% del resto de las actividades económicas ahora bien es digno de destacar lo acabas de mencionar el municipio de Cariurbana estructura el presupuesto en base a 90% por ingresos propios que son los impuestos que en este caso los comerciantes empresarios cancelan a la municipalidad y donde en este momento bueno debemos hacer seguir pues con la campaña de que cada uno de los usuarios epifanios solicite su factura o sea tú vas a comprar en una farmacia en un bodegón en un supermercado en cualquier tienda el deber como ciudadano es solicitar la factura porque así tú como ciudadano estás haciendo un aporte a la municipalidad ¿para qué? para tener mejores servicios públicos el tema en este caso iluminación asfaltado limpieza acero urbano seguridad el tema educativo y bueno en ese en ese orden de idea venimos trabajando en la campaña de concientización y por supuesto de que los comerciantes cancelen el impuesto correspondiente y a la municipalidad y por supuesto en este caso estén al día pues es una campaña permanente que debemos seguir fomentando porque ahí es donde se van a ver los resultados en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos aquí en el municipio carirubana y eso es una eso es una en este caso una fórmula a nivel nacional no solamente el municipio carirubana hablo por carirubana porque es un municipio que históricamente bueno el presupuesto está entre 90 y 95% por ingresos propios y se requiere entonces el aporte de todos los ciudadanos para poder alcanzar las metas y además usted es la primera autoridad de carirubana así de simple varias cositas por aquí preguntan por la reparación de la pasarela frente al al terminal el centro odontológico de las margaritas no hay anestesia y en el centro de punto fijo en el IBC el seguro social están enterando medicamentos de un año de vencimiento dicen bueno pregúntame hay que revisar eso hay que revisar eso el cual estamos próximos a una reunión con en este caso con el dinero Luis Márquez y por supuesto con el equipo que lidera nuestro gobernador Víctor Clar para buscar la forma los recursos pero una inversión mayor que requiere una atención y nosotros bueno estamos trabajando en eso con respecto a eso con respecto al tema del seguro social hicimos una inversión importante en el seguro social de la Rafael González en cuanto a la activación de la emergencia la sala en este caso odontológica donde invertimos en el tema de los aire acondicionado el tema del mantenimiento de todas las sillas en este caso de odontología se puso en funcionamiento la unidad de rayos X que también le hacía falta aire acondicionado hicimos trabajos en este caso de pintura iluminación sustitución de piezas sanitarias bueno trabajo importante una inversión importante a nivel eléctrica iluminación y todo lo que es la adecuación incluso de la planta eléctrica que estaba fuera de servicio sala de hidronomáticos bueno un trabajo en este caso que fue bien valorado por supuesto por los usuarios del seguro social y por supuesto por los trabajadores que le estamos dignificando sus espacios laborales allí bueno vamos a hacer la revisión de esa situación que están denunciando acerca de la presunta medicamento vencido presunto medicamento vencido en el ambulatorio del Andrés Eloy también ustedes le hicieron una importante dotación ahí tuvimos ahí en el ambulatorio en este caso Andrés Eloy Blanco también el CAC hicimos unas importantes reparaciones al igual que en este caso adecuaciones también en el CDI de las margaritas y bueno vamos a revisar entonces lo que se está planteando también del CDI de las margaritas que estaban que no hay anestesia en la parte odontológica y del Andrés Eloy Blanco me escriben del Ladislao Andara que se está cayendo el liceo me dicen que está en malas condiciones hay una situación allí que hay un levantamiento ya por parte de en este caso la autoridad regional del en este caso educación la profesora Marielis Castro y se elevó ya el proyecto un proyecto de envergadura también la reparación de lo que es integral del liceo sobre todo el tema del techo Carmen Cacerta todo el mundo sabe quien es Carmen Cacerta en el mundo de la oposición creo que es ADECA dice buenos días feliz año 2023 hablando de sentido de pertenencia las personas no cuidan el ambiente fíjense por la avenida intercomunal desde el terminal hasta el delegado de las margaritas la cantidad de basuras de escombros que tiran deberían colocar allí carteles prohibido botar basura y colocar multas a estas personas dice Carmen Cacerta eso bueno es una lucha constante que tenemos con el tema de inconsciencia inconsciencia de ciudadanos que vienen afectando en este caso la limpieza el ornato de la ciudad un operativo constante que tanto el equipo de Juntos por Falcón que lidera la ingeniera Enisabala por instrucción del gobernador Víctor Clar se viene haciendo un trabajo constante de mantenimiento en todo ese corredor y parece mentira en lo que se hace la limpieza se recogen en todo en este caso los escombros empiezan a lanzar nuevamente artefactos en este caso en mal estado neveras cocinas colchones bueno ya eso ya es un tema de conciencia ciudadana que tenemos que seguir inculcando y por supuesto en cuanto a la reforma de ordenanza que se realizaron vienen multas y sanciones importantes para infractores en cuanto a esta materia en lo político para cerrar cámara municipal cuadro cerrado con usted claro trabajo articulado de la cámara municipal se puede decir que los 11 concejales los 9 de la revolución y los 2 de la oposición han venido trabajando en importantes ordenanzas para el tema del fortalecimiento de todo lo que es el ordenamiento jurídico urbano ambiental económico y social del municipio Cari Urbana y donde nosotros nos felicitamos en este caso la ratificación de la compañera Sabrina Leal el nombramiento de nuestro amigo y hermano Pedro Acosta como vicepresidente de la cámara en este caso la elección del compañero Yonder Martes en la Secretaría Municipal y para poder fortalecer el trabajo articulado que debe haber entre el poder ejecutivo en este caso que lidero yo como alcalde de la ciudad y el poder legislativo un trabajo articulado que debe estar dando resultados por supuesto para nuestro pueblo ese es el deber que tenemos nosotros y para eso fuimos electos ¿Cuál sería el gran regalo para Punto Fijo ahora en su cumpleaños? El gran regalo que estamos promoviendo para el día de Punto Fijo para el 27 de febrero es bueno en este caso entregar las principales avenidas calles totalmente iluminadas el tema asfaltado y bacheo la corrección de fuga en este caso todo este trabajo de ornato y limpieza que es la prioridad determinada por todos esos 308 sectores que hay en el municipio de Cariurubana que es donde nos estamos enfocando según a la necesidad de las prioridades señaladas Alcalde gracias por haber venido gracias Epifanio por tu invitación para mi un placer estar en tu primer programa de este año 2023 y bueno estamos para servir desde la Alcaldía de Cariurubana éxitos y bendiciones para todos gracias a usted por haber venido ustedes amigos televidentes gracias por habernos dejado entrar en sus casas pero nosotros todavía no nos vamos porque Marti Hurtado pasó por donde Petronio y se trajo pues una camisa y un pantalón de sport porque Petronio no solamente es trajes Petronio también es ropa deportiva ropa casual así que Petronio viste a Marti Hurtado y Pimentel y a mi me da las corbatas así que Petronio César Emilio ¿no? Marti Hurtado y Pimentel primer programa del 2023 primer intercambio Marti buenos días ¿cómo estás? Buenos días Epifanio buenos días señor alcalde un gusto un placer compartir con ustedes este enlace y este primer programa del año que va a ser un año bastante duro pero con trabajo con perseverancia yo sé que vamos a vencer algunas dificultades y vamos a salir adelante de verdad que sí de eso estamos hechos para vencer dificultades esa es la fibra mayor que tenemos los venezolanos el trabajo sí señor exactamente claro que sí bueno decía lo de Petronio que viste a Marti Hurtado y Pimentel se quejó al hombre me está vistiendo a dos a Hurtado y a Pimentel para el 2023 me escoge a quien visto no puedo a los dos usted como que anduvo con Macho o con Tomás Romero con Tomás Romero que es el hombre un saludo a Macho y a Tomás Romero pero con Tomás Romero que es el hombre de los chistes malos por cierto que me lo decía en la misa del deporte decía chico ya me comentan por la calle eso de los chistes malos me dice es que no es para menos la audiencia del programa y la audiencia de entre periodistas que usted hace los comentarios ojo que no soy yo es usted que los hace contra el excelente de verdad comunicador y locutor y narrador deportivo Tomás Romero Martí el round robin hay un ¿cuántos están en el segundo lugar? ¿cuatro? tres 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 en el segundo lugar pero Bifane fíjate que estamos hablando de trabajo y de perfederancia nadie daba nada por los Tigres de Aragua y ahí están están comandando la tabla de posiciones a medio juego y el cafecito Martínez demostrando que todavía le queda exactamente pero nadie daba nada por los Tigres de Aragua en la temporada regular y último y ahí está liderando la tabla de posiciones solamente Aquiles Muñoz que trabajaba aquí con nosotros que es fanático porque era de Aragua de resto yo no conozco más fanáticos de Tigres de Aragua aquí en Punto Fijo Jaime Caldera en Cujicana fanático de los Tigres de Aragua ese es el otro bueno fíjate que es la perseverancia del trabajo a los Tigres de Aragua lo comandan la posición hoy están en primer lugar hay tres en el segundo lugar y yo creo que prácticamente eliminados Cardenales de Lara hoy descansa Magallanes y veramos entonces como ya se concretan las posiciones por cierto fueron ya anunciados algunos premios de la temporada regular como tanto el cerrador del año en las personas de Antoni Castro también el productor José Rondón ambos de los leones del Caracas ambos de los leones del Caracas de Calderna de Lara el set up es el el joven Jorman Gómez por cierto Jackson Gómez quise decir hay una situación con Rondón que Rondón sufrió lo del mareo se mareó se mareó estaba deshidratado y uno se pregunta un equipo profesional que tiene médicos y tiene todo ese tipo de atención muy extraño de verdad que si un ratoncito de sembrino algo por ahí algo pasó hizo señas de por allá el trainer deshidratado por completo se mareó no lo llevaron a una clínica se pensaba que era un infarto y lo curioso es que lo auxilian los médicos del Magallanes son los que estaban asustados con el pelotero los médicos del Magallanes tienen mucha experiencia en atender enfermos es que atienen a su propio equipo no se Martín que no se moleste los baráticos del Magallanes el comentario lo hizo Martín por si acaso en el epifanio de otro mundo ya del deporte arranca Cristiano Ronaldo firmó un contrato con un equipo saudita por más de 300 millones de euros por 3 años y se están cayendo las negociaciones con Correa con los MEC no han podido porque parece que el historial médico que trae Correa como que no es muy bueno y él aspira una negociación de 12 años y entonces podría caerse no quieren firmar hay otros equipos interesados pero bueno ahí está eso es los equipos no quieren caer en una situación como lo que pasó con este muchacho de los padres de San Diego que en este momento se me escapa se me escapa el nombre que sufrió una lesión y luego sale positivo en el control antidoping entonces los equipos se están cuidando mucho de este tipo de situaciones lo que no entiendo claro en el mundo del béisbol tan exigente tan propenso a las lesiones firmaron un contrato por 12 años 12 y 13 años muy riesgosos también si es verdad nos dice Nati que tenemos que irnos exactamente y ella es la que manda claro que si aquí no manda nadie más que Nati si señor quien es tu invitado Martín hoy vamos a estar hoy tenemos el tema de los educadores hoy vamos a estar conversando con el profesor José Ramón Díaz no se pierda a plomo limpio que como siempre va a estar muy bueno los quiero mucho que Dios me los bendiga hasta la próxima no se pierda en transmisión falconía no se pierda no se pierda